Ya no tienes cosa Pues salió con su amiga Y es que va a matar la tusa Que porque un hombre le paga un mal Esa dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le paga un mal Solo se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora Pero si le ponen la canción Que da una depresión Llorando no comienza a llamar Pero la dejó en buzón Será porque conozco